Aquí en Querétaro a ver la repetición, vamos a ver Un poquito más atrás, no alcanzamos a ver quién Uy, ese impacto es duro, que bueno que está bien Germán porque esos golpes de frente Siempre son muy duros, son muy complicados y gracias a Dios hoy Tenemos el hands device porque esos golpes de frente en stock donde no disipa tanto La altura eran durísimos para el piloto Y aquí afortunadamente Germán está en muy buenas condiciones Pero duro golpe Kari y ahí la gente del Che